Música 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 Hoy grabando la semana del 13, hoy es martes 13 Uhhh Este programa es el 15 Conozamos ya medio extraño, verdad No, no Como estamos escuchando, esa es una gran banda que se llama La 2B Que buena banda, divertida, divertida banda El bajista tiene algunos problemas con la ley, pero Y con la tiroides, porque no es ni por el carajo el flaquito que sale ahí O sea, supuestamente este eres tu, eh Si, pero en diciembre después Eso fue así como 25 toques Queremos por favor que todas las fanáticas de Edith vean su nuevo corte de cabello Eso Carmelo Style Se supone que tenían que aplaudir Pero es gracia No, aplaudan primero, voy conmigo El hombre de acero Super Bobby Super Bobby El hombre de acero Ahora si, Epi Epi Y Alex con Calvin Si Estamos muy contentos Que durante 15 capítulos Hemos sido los mismos tres Si, verdad Si No, que ya probamos Que hay que hacer un recasting Hemos sobrevivido Estamos muy contentos Lo que están viendo acá es LaMalaConexión.com Ustedes todos los martes pueden ver el Meki Como lo hace mucha gente que está en el stream Saludos, bienvenidos Y ellos ven básicamente Todo esto sin cortes Sin efectos especiales Ni edición Tal como está En el stream Lo pueden ver en vivo Aquí en LaMalaConexión Pero también tenemos público ¡Hola! ¡Hola! Un gentío, hoy si rompimos el récord de De la Orquídea de Paracaibo Prometemos que para el próximo show Sigamos a tener sillas Para que no tengan que sentarse una En las piernas de los otros También prometemos que va a estar Roque Sí Cualquier cosa ¿Qué pasa con Roque? Yo de verdad Yo tenía esperanza de verdad Que estuviera Roque algún día En LaMalaConexión Pero tú le buscaste Camorra Y el Pana contestó Hasta le dijo Marico a Alex De Pana Ah, no, claro Un marico de época Ah, ¿qué pasó, marico? Sí, sí Depende de la entonación que le di Pero bueno Yo tenía la esperanza Y si no se logró No se logró Ahora voy por Daddy Yankee No Algún día, Pana Algún día Pero tú te imaginas Que Roque de Pana Se apareciera Porque la otra vez Iba a pasar Pero no sucedió Ya, disculpe Estamos hablando de un programa O sea Estas niñas nunca han venido a un show de televisión ¿Verdad, no? O sea, no Si está más interesante allá Nos ponemos Claro Venga, venga Vamos a hacer problemas desde aquí No, era mentira No, no, no No, no, no Ah, ok Los chistes se hacen completos Confíame en hasta el final Lo que pasa es que Yo quería que Edwin se sentara Al lado de las niñantes Y consigue Bueno, estamos listos para comenzar con las recomendaciones web. Por aquí lo ponen. Se quedó más querido el programa. El público aplaude como si fuera como una conferencia. Y ahora con usted el doctor Goncalves. Mira, las recomendaciones web, hay varias cosas que comentar, como por ejemplo cuando aparece esto es que no nos vean navegar. Señor, seguro usted que está en una oficina y le han bloqueado todas las páginas que le gusta meterse, esto es lo que aparece, ¿verdad? Sí, cuando quiere meterse en el Facebook o en el Twitter, la empresa le ha quitado el derecho, ¿no? Esto es lo peor que ha pasado en los 15 programas, ¿verdad? Mientras tanto yo voy a hacer de mimo. Pero bueno, mientras tanto, como fue un éxito total en nuestra publicidad del programa anterior, pues alguien, tenemos un nuevo cliente. ¿En serio? Tenemos un nuevo cliente en el programa y de hecho no es solo un comercial, sino es todo un pequeño briefing de lo que pueden tener con nuestro gran cliente. Uy, qué bien. Es internacional. Sí, nosotros lo sabemos. No, sin duda alguna. Estamos enteradísimos. Es como de Yaracuy por ahí. Sí. Aquí les dejo... Eso ya estaba hablado en reunión. Sí, vamos a ver entonces nuestro nuevo cliente acá en La Mala Conexión. A lo largo de los años, hemos perfeccionado nuestra presencia en escena, logrando así un verdadero espectáculo musical, dirigido por expertos profesionales que te hacen sentir demasiadas sensaciones en tu cuerpo, logrando que nuestros espectáculos sean inolvidables. En toda Venezuela, hemos dejado huellas imborrables que destacan nuestro talento y profesionalismo. De norte a sur, de este a oeste, de extremo a extremo, en todas partes estamos presentes. Arrasaremos con cualquier miniteca, ranchos, falsos imitadores y cosas extrañas que se hagan llamar minitecas. Porque no tendremos compasión con nada ni con nadie. Así que pónganse cómodos, relájense, tómense un traguito y disfruten del proyecto musical que deja mucho de que hablar, por su impresionante puesta en escena. New project, this project. New project. La única miniteca para hombres, porque no salió ni una estipa en todo el video, ¿no? Me parecen todas las fotos de mis panas en Mon... en Siguierote y en Río Chico. Gracias por confiar en nosotros, a la gente de New project. Increíble. 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 Bueno, yo quería hacer una representación web hoy, pero no me deja este asunto. Igual le voy a dar la dirección. Es una radio y es una de estas nuevas cosas que se están haciendo a través del stream. Un pan que hizo su radio en Barquisimeto y aquí le voy a dar la dirección. Se llama RadioPerol.com. RadioPerol.com. Se da un video extraño, pero está muy bien porque le está dando como todo un impulso a la onda stream y a bandas. y transmite con su webcam y tiene una buena infraestructura. Así que hoy me estaban entrevistando, así que hoy le voy a recomendar RadioPerol.com. Eso. Es la recomendación web. Tengo que verla ya. ¿O quieres ver el comercial otra vez de... New project. O la otra parte, porque duraba 15 minutos. ¿Por qué le hicimos una miniteca? Un display. La única voz de todos los preescolares de Coracao. ¡Bobby! El display. El beat. Sin listo. El beat. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a tener un poco de sofilia acá en este programa. Sí, sí. El beat. 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 ¡Venga! Guau. Qué miedo, ¿no? No sé yo, no. Permiso. Ve ahí en segundo piso. No, padre. Ah, ahora sí le tengo miedo a los caballos. Que fuerte, güe. Bueno. Yo ya terminé todo lo que tenia que ser yo. Muchas gracias. ¡Etby! ¡Eee! ¿Qué va a ser el día de hoy, Etby? Mostrar cómo te cortaste el cabello No, este, bueno No, no, no sé, estoy como raro Pero bueno, hoy traje algo divertido Ya va, pero antes Yo quiero mostrar algo Una buena noticia, te va a gustar mucho Le va a gustar mucho a nuestra audiencia ¿Qué pasó con la tigreza en la audiencia? No, 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 no El departamento de mercadeo de este canal Nos hizo un... Ya va, ya va, el departamento de mercadeo de este canal Sí, sí, no, no, no No, ya vas a ver, Alex Ya vas a ver, nosotros Sino en apoyo con las mejores agencias de publicidad del país Hicieron una campaña publicitaria Para la mala conexión, Alex Sí, es una manera richísima Entonces, como parte, como parte Pero que están aplaudiendo si no hemos visto nada todavía ¿Cómo? Mira, como Es por la emoción, es por la emoción Mira, se han hablado Con las mejores publicaciones del mundo entero Para hacernos un regalo gráfico y publicitario Para manejar y llevar este programa así Para el limbo de la fama No, 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 fíjate lo que hicieron En esta gran publicación llamada Rumba Caracas Ok Se le da la gira a toda Caracas Exacto, sí Para los que no saben, Caracas es la capital de nuestro país, Venezuela Exacto Nos hicieron acá un... Ah, ok Mira, mira Aquí está Ya, me voy a recho Nos hicieron una publicación de acá del show ¿Dónde? Aquí, acerca, acerca No, 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 más, más Por favor, señor director ¿Señor Lano? No, 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 para acá Más, más, más Ya va No sé si puede ¿Dónde salimos? Aquí Esto que estamos aquí Esto, esto ¿Sí? Mira, ahí estamos Alex, Bobby y Jordano ¡Bravo! ¡Mala colección! ¡Wow! Increíble, ¿viste, weón? Increíble ¡Y al lado de Jordano! ¡Que sí se ve! Yo sé que llegaste al éxito cuando estás en una publicación juntos A Jordano Al lado de Jordano ¿Qué más puedes pedir, Alex? Más, le damos los culitos ¡Qué bien! Qué bien, qué bien Gracias a esta publicidad, de verdad Encanta verme Por esto otra vez, por esto otra vez Por favor, aquí está La publicación Sí No es Steve Martin, es Jordano Y esta mancha acá Somos nosotros ¡Yay! ¡Ey! ¡Woo! Criticando las cosas Gracias, gracias Muy bien Muy bien Bueno Termina tu programa No, 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 mira Mira, esta Hoy tengo una cosa muy fina Que traje Y la compré acá Acá en Venezuela Y se la compré a un señor En una plaza Y no, no es droga La compré en el junquito Y yo le llamo Es un dispositivo de energía Gay No, no, no Es un dispositivo Ah, ok, no, mira Es esto Y no, no es marca Amy Winehouse Es un dispositivo de diversión Y esto que pudiera parecer una muestra de orina Pero en realidad no lo es Es jabón Y el tipo lo hace artesanalmente en su casa ¿El jabón o el pote? No, el jabón y el potecito Entonces esto es como que un tubo de estos Como de bomba De esas bombas así y tal Y después agarra el mismo Artesanalmente agarra como que un alambre Y le hace esta instalación muy extraña Y entonces luego sumerge en esto Acá y así Es muy divertido Me salió uno Maldito sea Bueno, tu página tampoco salió Maldito Es una cuchura La pregunta es ¿Cómo dice cuchura esto? En este programa Es fino Vamos a rom otra vez pronto El programa que viene Alcohol Alcohol, por favor Mira, la pregunta es ¿Pedieron factura? No, no No está por el señal ni a balazo No, pero Al principio lo utilizó como un pitillo Y se intoxicó Y luego entendió que era soplando Mira Chávez Chávez ¿Qué señas tengo? Hubo una película Que hizo Tom Cruise Que hizo Tom Cruise Que habían animales Leyendas Algo así Es vieja Es muy vieja Tom Cruise Sí Ok, ya votamos en todo el programa Haciendo bombas Me siento ahí Ok Bueno, y me despido Esto es lo que más te ha traído No, no, no Ok, pero va a ser la contraparte Mira Mira, hace Esta película es de los Strike Cats Los Strike Cats Ya que el baterista se cayó en Londres Y no se llevó No hicieron el toque de Manchester ni Glasgow Y yo, que vieje, que re hecho Entonces Tengo la entrada Entonces tengo la entrada Para el concierto que nunca se dio De los Strike Cats en Manchester No, entonces si vas a re hecha Ah, una vaina re hecha Si la metes en jamón Por poco mato la sección Oye, salvaste la sección pero vacía Si Bravo, eh, muy bien Muy bien Muy bien Bueno Bravo Disculpen An Te, te, te me cae Disculpen Qué bien Siento que aquí no están Las antenitas de vinil de Taito en la presencia Sí, sí, es muy bueno ¿Cómo que se llama? ¿Teléfono, internet? ¿Cómo es, Taito? El Skype El teléfono El Skype Paso, señor Bolívar Dígale a Bowie, ok Bendición ¿Vamos a hacer el Skype Paso? De cosas finas Sí No, pero ¡Samo! ¡Roque Valero! ¡Roque Valero! ¡Roque Valero! ¡Roque! ¡Aplaudan más, coño! Roque, mira, el público El público El público que te está viendo acá en la Mara Conexión ¡Bienvenido, Roque! ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me escuchas bien? Sí Bueno, pelo cortado, pero sí los veo ¿Cortado estoy yo? Mira, Roque Mira, un chico media ¡Ajá! Escuché la nueva canción, brother ¡Ajá! 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 ¿Qué pasó, Juana? ¿Estás componiendo? Te teníamos los de a ti Escuché la nueva... ¿Qué no es usted? ¡Ajá! ¡Habla tú! ¡Ajá! ¡Dale! Te estamos escuchando, te estamos escuchando Ok, voy a hablar yo primero Ok Porque la vaina parece una llamada de novio ¡Ajá! 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 Mira, que escuché la nueva canción, Bobby El vídeo en el carro, la cosa, bien chévere ¡Ajá! ¡Curdaman! ¡Ajá! 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 ¡Esta es nuestra sección, Bobby la caga! ¡Ajá! ¡Yo escuché! ¡Yo escuché insomnio, men! ¡Está muy bien! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Ustedes saben ahora! Mira, insomnio es el nuevo tema de Roque del disco que se llama insomnio La conseguí por internet No, no, no hay que... O sea, no todo el mundo la compra Pero el mundo la conseguí Esta es una buena Roque Estás ahorita en Miami, ¿no? Sí, estamos... Mira, estoy en un estudio Te voy a mostrar aquí A ver Si se ve Estoy aquí grabando ¿Ves ahí la consola? Sí, vemos todo, eh La consola Este es el ingeniero de sonido Diego ¡Es para Diego! Del Ecuador Allá tengo un invitado especial De Ecuador Perdónme la luz allá, chamo Para que se vea Este es Daniel Este es Daniel Este es el que tan cool Un cantautor ecuatoriano excelente Este es material exclusivo Lo tengo como invitado en el disc Eh... Material exclusivo... Está comentando todo Mira, ve Él es Juan Epa, Juan También está grabando, eh Guau Graba Juan Hola Juan Hola Juan, hola Pedro Juan... Juan... Juan fue desde donde? ¿Es de... ¿Es de Ecuador o fue contigo en el equipo? No... No sé... ¿Cómo? Juan es de Ecuador o está contigo en el equipo? Viajó contigo No... Juan... Juan trabaja conmigo Estamos documentando toda la grabación del disco Porque tenemos como 5 meses grabando el disco Ok... Y estamos documentando Porque Edwin hace lo mismo pero mucho más barato Mira, estoy listo para el contrapunteo ¿Estás listo? Ya va brother que tengo una pregunta para Eti Ajá... Ok... O sea, yo sé que tú eres el hombre 2.0 de... Ok... O sea, me voy Ajá... 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 Alex... Tú eres el último Yo después te pregunto algo No, no... Habla con Edwin Chévere... Chévere... Esta es la sección del programa Alex se pone celoso Ajá... Alex... Alex... Puedo ir contigo en la Pandic City brother Qué bonito... Ok... Dale... A ver... Pregúntame... ¿Por qué carajo... Uno sigue varios equipos y le dicen a uno pastelero ¿Eso qué es? No tengo la más mínima idea Acabas de hacer la peor pregunta a la peor persona del mundo Ajá... Mira, Roque, te voy a decir una cosa Es un término deportivo Cosa que no va con Epic El deporte O sea, él creo que hizo kickin' ball Y... Sí... Y las niñas le ganaron Pastelero... Pastelero... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Lo que piensas no voy a hablar Ajá... Mira... Pastelero es como un insulto que lo dicen los gorditos vírgenes sudados De que... Que van un... ¡Pum! ¿Por qué está hablando de mí ahora? Y no sé... Es como un insulto que pastelero... Como... Como traidor... Como... Este... Wannabe... Es más o menos así lo que quiere decir pastelero Ah... Wannabe... Ajá... Algo... Algo más que quieras saber... Eh... Roque... La pregunta que te mandamos por correo Ya... Mira... ¿Qué tiene que ver pastelero con que uno vaya a varios equipos brother? Bueno... Gente más intensa Roque... Tú conoces eso... Ok... Voy contigo Ale... Ajá... ¿Qué pasó? Esta es la sección... Roque pregunta... ¿Cómo estás el apendicitis? ¿Cómo te fue? Cuéntame... Mira... Todo bien... El apendicitis... Maravilloso... Ya es comida de un cacrin... Algún... Y ya no tengo cicatriz... Así que... Muy fino... De hecho... Voy a aprovechar para volver al quirófano a ponerme las boobies... A ver si vendo más este programa... Mira... Queremos saber... Ya que tenemos poco tiempo... Tú no tienes por ahí la guitarra cerca... Para que toques un poco del nuevo disco... Insomnio... Directamente desde... Desde... Miami... No... Pero es que esa guitarra que está ahí... No tiene cuerda... Coño... Igual que mi garganta... Bueno... Esto se escucha... Escucha... Porque Bobby... Bobby quiere... Quiere hacer como un contrapunteo contigo... A ver quién compone mejor... Entonces... Y más rápido... Entonces... Si... 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 Entonces ya no vamos pa' la playa, porque si me pongo tanga paso rata, nos vemos mejor en los deportes, yo juego futbol y tu, algún deporte que te importe. Oye Bobby estas pelao, yo poste a tu peinao, estas gordito y desalvao, con esas franelitas azul, que te la pones varias veces, que decirle a tu esposa que te cambie el besuario, y te digo que en verdad, tu componiendo eres bien ducho, y yo hoy, estoy mas sudado que bola de la rushing chave maracuyo... ¡Dios! ¡Mano Mano, Roque Valero! ¡Oy! ¡No se digan los malos! Roque, un abrazo. ¡Que bueno! Gracias por conectarte. ¡Mano Mano! Sigan a arroba roquevalero. ¿Y el disco cuando sale Roque, cuando sale el disco? El disco se llama insomnio, como el promocional, y sale en agosto yo mediante. ¡Muy bien! ¡Rocky Valero, un aplauso al esquema! ¡Woo! ¡Chao, Rocky! ¡Por favor! ¡De Miami! ¡Chao, Rocky! ¡Increíble! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! Todo un niño de pecho. Ahora, ¿con quién quieres cantar para conseguir? ¡Ya estoy listo! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es ella, Bobby! ¡Bobby! ¿Qué vas a presentar? ¡No traes más nada! ¡Ok, gracias! ¡Ah, yo tengo una sección! ¡Sí! ¡Bobby Comedia! ¡Eh! ¡No, para! ¡Qué bien! ¡Igual! ¡Muy bueno para el rock! ¡He estado muy pendiente de la mala conexión! ¡No! ¡Y Rocky Valero es uno de esos pocos artistas que entiende un poco de la joda! ¡Así que fino! ¡Muy bien por Rocky! ¡Vamos a hacer un dúo desde Miami y Venezuela! ¡Skypaso! ¡Vía, vía! ¿Cómo se llama? ¡Skype! ¡Sí! ¡Skype! ¡Lo vamos a montar en el Tumblr! Sí, vamos a tener este vídeo que fino, o sea, esto fue un contrapunteo. ¡Muy bien! Muy bien, ¿eh? ¡Muy bien, qué se llama! ¡Muy bien! ¡Sobre todo lo parte de la bola del maracucho! ¡Muy sí! Es toda una poesía lírica. Y lo cantamos al final los dos juntos. ¡Sí, sí, sí! Bueno, o sea, ya lo puedes poner en tu currículo. ¡Ja, ja, ja! En 2010, Bobby Comedia, tocó con... ¡Como qué? Es de la web. Esto es algo histórico ¿eh? ¡Sí, sí, sí! No por la web, no por el Skype 2.0. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy para cerrar el programa? Como estamos viendo que el mundo cambia y hay tecnologías y todo vuela y se cambia y genera y cambia. Cambia es una palabra que me gusta decir. Les preparé un video con... Voy a empezar otra vez. Ok. Está nervioso, está nervioso. Soy un gordito, yo abrí un hashtag, bueno no, abrí una cadena por Twitter que eran Nuevos Dichos. Y he lanzado los dichos tecnológicos de nueva generación. Los que más han gustado los compilé en un video. Este es el video de Los Nuevos Dichos. Los Nuevos Dichos con Comedia. Gracias. ¡Ruega, Biotip! Porque las cosas cambian y evolucionan hasta los bichos. Estos son los nuevos dichos. No, tú estás más asustado. Que BlackBerry en autopista. ¡Qué dicho, bicho! A ti te paran menos que un follow Friday. ¡Qué dicho, bicho! Tú eres más fastidioso que DirecTV con lluvia. ¡Qué di-re-c-ti-vi con lluvia! ¡Qué dicho, bicho! Tú eres más ladilla que Tweetlonger. ¡Qué dicho, bicho! Ese profesor es más pirata que dividir de autopista. ¡Qué dicho, bicho! Tú eres más fastidioso que el tipo que pide la factura a la salida del supermercado. ¡Qué dicho, bicho! Esto está más aburrido. ¡Qué fiesta chill out! ¡Qué dicho, bicho! Porque las cosas cambian y evolucionan hasta los bichos. Estos fueron los nuevos dichos. ¡Venga! ¡Venga! Está bien, ¿cómo piensas? Sí, está muy bien. Muy, muy, muy bueno. Bueno, muchachos, de esta manera terminamos el 15 de La Mala Conexión. Será hasta la próxima semana. Estamos muy contentos con todas las personas que mandaron el beatbox con el... Sí. Bueno, creo que es... Zero Mean. Recuerden que en el capítulo anterior, Bob y Dios, Bob y... Estrenamos la nueva sección, Bob y Enseña. Y en Bob y Enseña, él hizo un beatbox. Sí, es que es un beatbox. Pero no importa, déjelos. Ok, whatever. Ok, dale, terminame. ¿Ya? No, porque podrían seguir discutiendo. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima semana. Así que, chau. Chau, nos vemos. Chau. 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 Chau.